Nada, no hay nada que hablar Mi sufrimiento acabó, la copa se rebasó y bueno Nada me puedes decir que me convenza Solo empezar el ayer me da vergüenza Vivir contigo un error, seguir contigo peor Quiero volver a empezar todo de cero Olvídame, que no quede ni un solo recuerdo Me voy de aquí, porque ya no soporto este infierno Olvídame, no te quiero, no hay otra salida Olvídame, olvídame, olvídame Que ya pagué mis pecados viviendo a tu lado la vida Nada me puedes decir que me convenza Solo empezar el ayer me da vergüenza Vivir contigo un error, seguir contigo peor Quiero volver a empezar todo de cero Olvídame, que no quede ni un solo recuerdo Olvídame, que ya pagué mis pecados viviendo a tu lado la vida Olvídame, que no quede ni un solo recuerdo Olvídame, te lo suplico yo mujer Olvídame, que no quede ni un solo recuerdo Ya lo pasado ha pasado Quiero vivir el presente alegremente Olvídame, que no quede ni un solo recuerdo Nada me puedes decir que me convenza Solo me da vergüenza Olvídame, que no quede ni un solo recuerdo Que no quede ni un solo recuerdo De esos horribles momentos contigo Olvídame, que no quede ni un solo recuerdo Nada, no hay nada que hablar Ya no te creo Olvídame, tarde para comenzar un mundo nuevo Olvídame, vivir contigo un error, seguir contigo peor Olvídame, date cuenta que no te quiero a mi lado Vete ya, olvídame Olvídame Estuve en tu vida y pagué mis pecados Olvídame Obvio es lo que siento con dolor mezclado Olvídame Me voy de aquí, no soporto este infierno Olvídame Solo me cuesta decirte Olvídame Que no quede ni un solo recuerdo Me voy de aquí Porque ya no soporto este infierno Olvídame No te quiero, no hay otra salida Olvídame 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 Que ya pagué mis pecados viviendo a tu lado la vida Ye, 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 ye